¿Por qué no se sabe si tú dudas en la sexualidad de tu marido? Porque tenemos fotografías de Eduardo Antonio vestido de mujer ¡Ah! 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 No soy esa historia, yo cuento esa historia Desde muy chiquito sufrí y de la sociedad del bullying Hablando de la meditación sexual Esa parte de intimidad es de cada quien Hombre como yo no puede estar en un proceso ¡Ah! 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 Antes de mí no lo había lastimado tanto Hoy en Escándalo TV se hizo una encuesta ¡Ah! 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 ¡Ah!